La Comisión Europea prevé que la economía española liderará la recuperación económica de la Unión Europea en 2021 gracias a una expansión de su PIB del 5,6%. Esta cifra supone un incremento de dos décimas a lo que había pronosticado hace unos meses, después de haber registrado en 2020 una contracción sin precedentes del 11% por la pandemia. Según las nuevas previsiones de Bruselas, el PIB español registrará el mayor alza del bloque este año, justo por delante de Francia y Croacia, los únicos países que superarán el umbral del 5%. Tras ello se situarían Eslovenia, Malta, Portugal, Eslovaquia y Hungría. La Comisión Europea destaca el firme rebote registrado en España en el tercer trimestre de 2020, que explica gracias al fuerte crecimiento tanto del consumo privado como de la inversión, así como de la contribución positiva de las exportaciones. Sin embargo, las restricciones adoptadas desde agosto para contener el avance del virus en varias regiones tuvieron un efecto negativo en la actividad económica, aunque de forma menos severa que en otros grandes países europeos. El comportamiento del PIB en 2021 se verá lastrado por la tercera ola de contagios y las medidas adoptadas para frenarla, según la Comisión, lo que provocará una caída en el consumo privado en la inversión antes de recuperarse levemente en el segundo trimestre. Sin embargo, apuntan que la vacunación y el levantamiento de restricciones deberían provocar un repunte de la economía en la segunda mitad del año. Bruselas también ha dejado la puerta abierta a una suave recuperación del turismo este año, aunque el sector ganará impulso ya en 2022, cuando la mayoría de las restricciones a la actividad sean retiradas.